La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Jesús Mi única verdad Está en ti, eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Que Dios tome la honra y la gloria Bueno, pues ya tenemos un trío de hermanitas Que es nuestra hermana Yurixa, Delvis y Dariana Bien, la clase Cuna también quiso cantar Así que les vamos a dar esta oportunidad La manita Que es nuestra hermana Que es nuestra hermana Yurixa, Delvis y Dariana La mamita Con agua y con jabón Se la presento a Cristo Con todo mi corazón De mucho cuidadito Y mira por donde vas Y oye la voz de Cristo Y no te quedes atrás Y oye la voz de Cristo Y no te quedes atrás Bueno, vamos a tener otro Año especial por nuestra hermana Isleni y Anayeli Ellas son visitas Y le alaban al Señor Para la honra y gloria de Dios Amén ¿Qué dice el pueblo? Amén Estamos alegres Amén Gloria Para verte a ti Tengo que mirarte a la cara Ni tengo que ver tu pintura Solo mirar el cielo azul Para verte a ti Te veo una sonrisa de un niño Te escucho en el cantar de las aves Te mando en una flor Para verte a la cara No tengo que mirarte a la cara Y me tengo muy adentro de ti Muy dentro de mi corazón Para verte a la cara No tengo que mirarte a la cara Y me tengo muy adentro de ti Muy dentro de mi corazón Para verte a la cara No tengo que mirarte a la cara Cuando le siento la mano a mi hermano Cuando le brindo mi amor Para verte a la cara Te veo en las montañas y valles En las inmensidades de los mares Así es tu gran amor Para verte a la cara Para verte a la cara Para verte a la cara No tengo que mirarte a la cara Si te tengo muy adentro de mi Muy dentro de mi corazón Para verte a la cara Para verte a la cara No tengo que mirarte a la cara Si te tengo muy adentro de mi Muy dentro de mi corazón Es tu que se deslleva, sorda, muda Hasta que juegas a ti, por favor Y tan solo te doy mi corazón Para adentro a ti, no tengo que mirar tan lejos Y tan lejos, muy adentro de mí Muy dentro de mi corazón Para adentro a ti, no tengo que mirar tan lejos Y tan lejos, muy adentro de mí Muy dentro de mi corazón Para adentro a ti, no tengo que mirar tan lejos Y tan lejos, muy adentro de mí Muy dentro de mi corazón Para adentro a ti, no tengo que mirar tan lejos Y tan lejos, muy adentro a ti, no tengo que mirar tan lejos Todo lo que respira ¡A la gloria! 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 ¡A la gloria Yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Y tú sepas Tú, ganas de volar al firmamento Y gritaré el mundo Entero lo que estoy sintiendo Conozco amor En toda mi verdad Conozco amor Desde petiros al final ¡Gracias! ¡Gracias!